Música Pescadores de Barranca Bermeja, agrupados en diferentes asociaciones, han acudido al Consejo Municipal para concertar con otras entidades una política pública, pero se han quejado porque la convocatoria no ha tenido éxito y según ellos los dejaron solos. Desafortunadamente las personas que iban a intervenir hoy de los concejales, pues nos dejaron solos, sí. Sí, se hizo la reunión, intervenimos, pero nos oímos a nosotros mismos, los mismos pescadores con los pescadores y esto ha sido un poco, bastante molesto para las comunidades de pescadores. Uno de los temas principales que los pescadores querían plantear ante una comisión del Consejo es la veda concertada. Esa veda consiste en que sea concertada con el municipio de Barranca Bermeja, es la veda del bagre y el bocachico, dos veces al año, donde se le pide al municipio de Barranca Bermeja de que haya proyectos con los pescadores de las ciénegas aledañas, de las cinco ciénegas, que en esos meses de veda, que el bocachico está desobando, que el bocachico sale a lavarse, pues no se pesque, sino que haya trabajo para los pescadores. Otra de las dirigentes de los pescadores ha indicado que el cuidado de los humedales es otro de los asuntos principales que querían plantear en la reunión, y ha quedado aplazado a pesar de la importancia del asunto. Nosotros, pues, la preocupación es grande porque la invitación también se le hizo desde el 24 de julio a estos amigos, al director ejecutivo de Cormazdalena, y estuvieron en la mañana de hoy ausentes. Nos preocupa porque nada ganamos con que estemos los pescadores diciéndonos las cosas cuando los entes que le competen no están presentes para que por lo menos lleguemos a acuerdo. Aunque los pescadores han salido descontentos por la actitud de los corporados, confían en una nueva y fructífera reunión en el Consejo Municipal. Gracias.